Encuentro de coro en 30 de agosto, este sábado en el Centro Cultural Jorge Alberto Barrachia, 20, 30 horas, vamos a estar comenzando con este primer encuentro de coros después de pandemia. Ha sido muy complejo para los coros todo el tema de pandemia porque no nos podíamos reunir. Este es nuestro primer encuentro que organizamos. Vamos a compartir escenario con el coro juvenil de Trenquelauken, que lo dirige Mariana Loase. Después va a estar Arpegio de Vida y el coro Renacer de la Ciudad de Pellegrini. Y estos dos últimos dirigidos por José Luis Villaro. El reportorio nuestro es popular. Vamos a estar haciendo canciones de Cita Rosa, de Atahualpa Yupanqui, Duerme Negrito. Canciones populares con algunos arreglos míos también. Porque también tengo la faceta de arreglador de coros. Esto va a ser el sábado y te cuento, también para que la gente sepa, el miércoles 16 por YouTube, en las redes sociales de Martín Grau lo van a poder encontrar. Va a haber una presentación virtual en la ciudad de los Andes en Chile. Pandemia hizo que algunos encuentros pasaran a ser virtuales por esta cuestión que no nos podíamos reunir. Y Chile decidió apostar a seguir con esta cuestión virtual. El formato es diferente. En su momento eran grabaciones hechas en las casas y ahora ya son grabaciones en vivo. Lo interesante es que se ha hecho tan grande el encuentro que es coro de, no sé, Indonesia, diferentes lugares de Europa. Tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los directores que estamos súper activos en compartir arreglos y encuentros en diferentes lugares del mundo. Así que nada, el coro con mucha actividad. Y ya también te comento que nos preparamos para el fin de semana largo. Vamos a estar viajando a San Rafael, a Mendoza también a actuar. Así que el coro cerrando el año, pero con todo. Y preparando 2023, ya que se vienen los 20 años que pasaron volando con un montón de cosas que estamos ahí diagramando a ver si las podemos llevar a cabo. Así que el próximo año, 2023 viene a full. ¡Gracias!